I'm over with class and dignity, it's my job Don't compare me to the rest, I'm different Estoy en tu cucha, gente igual, mani en tu portify Analogo y online, soy el mismo sin Nicolás Nicolás Cruz, surprise El rapper de tu cuadra que se enferma por el mic Don't cry, yo Se come lo que hay y se hará ese poco Esta pesca, great del hecho es lo que cierra ¿Quién es más? ¿Quién está cuando no hay nada? Ese truco me lo sé, si me callo, que por pa Yo sé que a ti te gusta, si es sucio Callejero y pulcro, silencioso, astuto, caminando el mundo Le hago el pie de la mesa y tengo que la mano el triunfo Esperando la jugada exacta para tener gusto Rappers evolution, haciendo revolution shows Hacen money con sus flows, hay que comprar lo que faltó Invierte lo que gana en beats y en buena producción Porque confía en el arte que desarrolló Hacen los los acá del hoyo y limpian sus odios Encerrados en el estudio, daños son sus testimonios Son tracks, sean packs, líricas doyos Pasa por al lado tuyo, ciego, modo y sordo Ciego, sordo y mudo de letras mutantes Hábil desde el 96 con una memoria de elefante Flow exótico del barrio comodiante Oxígeno a tu corazón, niño de mi parte El oso ruge, bro, crudo y verídico No como es ahora, artificial y sintético Mi círculo de hermano es real y no genérico Ruido bajo la tierra como un cataclismo inédito Tú sigues incrédulo fuera del hemisferio Te faltan filas de frase apuntando un ritmo más serio Se van estéreo, mono, soy el rey del Congo Velocidad al fondo, con tu cabeza al horno Voy con miñero certero en la jugada El triunfo estaba escrito, bendito y sin espada Ni Satanás atrás man, ciegos del alma Mi brujería es práctica, estricto con el rapa Bailando cancan, los tengo fumando caca Seré la bestia siempre, no pueden con mi backclang No me contamino, ando en otras notas Lo que a ti te choca, a mi no me provoca nada Dejo de tu vibran, cerca de mi pana El juego no termina hasta que baje mi carta No me contamino, ando en otras notas Lo que a ti te choca, a mi no me provoca nada Dejo de tu vibran, cerca de mi pana El juego no termina hasta que baje mi carta Hasta que baje mi carta La brujería El leo Don't compare me to the rest, I'm different BLA! 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 BLLA! again Gracias por ver el video.